A.M. Quédate aquí a mi lado, que no nos salga el sol Ya estoy desesperado, mi piel y mi piel están en combustión Arden ya tus caricias, ya no puedo esperar De mí son las cenizas, quedarán, niña, si tú te vas If you leave me now, leave me now, me voy a evaporar Leave me now, leave me now, de ganas morirás If you love me now, love me now, no te arrepentirás If you love me now, love me now, cause with me All the girls say La 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 la, la 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 Every time you get lonely, lonely Then just give me a call, all the girls say La 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 la, la 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 Hoy suenan las sirenas, yo ya no puedo más El fuego por mis penas, tu boca y yo se tienen que encontrar Why don't we stay together, baby you are so hot Recordarás forever, que tú y yo, ardíamos de amor If you leave me now, leave me now, me voy a evaporar Leave me now, leave me now, no hay ganas morirás If you love me now, love me now, no te arrepentirás If you love me now, love me now, cause with me All the girls say La 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 la, la 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 Every time you get lonely, lonely Then just give me a call All the girls say La 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 la, la 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 Come on No te arrepentirás If you love me now, love me now, cause with me All the girls say La 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 la, la 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 Every time you get lonely, lonely Then just give me a call All the girls say La 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 la, la 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 All the girls say La 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 la, la 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 All the girls say La 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 la, la 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 All the girls say